Te merece algún comentario, Felipe, las declaraciones de quienes de alguna manera fueron compañeros tuyos ayer, Marco Cortés diciendo que debes a explicaciones, Ricardo Anaya diciendo que García Luna es una vergüenza. ¿Te merecen un comentario? Pues mira, en general, una reflexión general respecto del PAN. El PAN ha tenido un error medular, que es el deslindarse de sus gobiernos, lo cual es imposible. Y nosotros tenemos un montón de cartas credenciales que nos acreditan como buenos gobiernos, también con defectos y también con manchas y también con señalamientos como es el propio de Genaro. Pero aún en el tema de seguridad, Ciro, nosotros sí combatíamos a la delincuencia. Nosotros nos enfrentábamos a los criminales, arriesgábamos nuestras vidas, defendíamos a la gente. El PAN tiene esa carta con que acreditarse como una alternativa para México. Y nosotros hicimos el Sistema Universal de Salud y el Seguro Popular y le dimos medicinas para el tratamiento de cáncer a niños y jóvenes, a mujeres, etc. Nosotros construimos escuelas, hospitales, tuvimos la inversión más alta en infraestructura, sacamos de la pobreza al 30% de la población entre los dos gobiernos del PAN con todo y recesión económica de 2009. ¿Y qué hace el PAN? Deslindarse de sus gobiernos, lo cual es un error estratégico increíble. ¿Sabes por qué? Y así les ha ido en las dos últimas elecciones. ¿Así les fue? En dos, en dos, en el 18 y en el 24. El dirigente del PAN decirle, mi gobierno fue malo, a ver qué explicación es mi gobierno. Caray, eso habla de la falta de liderazgo que ha arruinado al PAN concretamente. A mí me duele muchísimo eso, lo escribí en mi libro al principio del 15. Se llama, decisiones difíciles, ¿no? Pero bueno, y de Marco, pues bueno, ni nada ni qué. Pero tú sabes que por eso le dicen el 3M, ¿no? ¿Y le dicen el qué? Marco, mediocre y miserable. El 3M. El 3M. Gracias, Felipe. Buen día. Fuerte, Ciro. Y suerte en tu nueva etapa, Ciro. Vamos a ver cómo nos va. Con México, como un profesionista, como un periodista profesional, que ha corrido el riesgo de su vida, que ha sido perseguido. Mi admiración, mi respeto, siempre, Ciro. Un día México te va a reconocer como te mereces. Escribe hoy, te dedica hoy la jornada, su editorial, La Rayuela, y dice, ¿a qué señor Calderón? Sobre García Luna. ¿A qué señor Calderón? Si sabía, malo. Si no sabía, peor. Felipe. Es una situación complicada, desde luego, Ciro. Pero esa es la realidad. El propio juez Cogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro. Me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo. Pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente, Ciro. Pero al día de hoy, esta mañana, 17 de octubre, no hay una evidencia, una, en contra de Genaro. No, no, nosotros lo que no es, lo que no es público, pues no lo conocemos, no la hay. Pero la verdad es que así fue, es decir, lo que se llama en el derecho una evidencia material y objetiva, que es a lo que nos referimos. Es decir, un video, una grabación, una casa, se habla incluso de temas que tienen que ver con depósitos de dinero, etc. Pero a mí lo que me queda es darle una explicación a la gente de esta estrategia, darle una explicación de la manera en que lo integré en mi propio equipo, que vino gente que era la que guardaba el perfil, la que además tenía una interacción continua, cotidiana, era reconocida y tenía la confianza de agencias de inteligencia, tanto mexicanas como extranjeras. Y después de todo esto, ¿qué, Felipe? Buen día. Muy buenos días, Ciro, muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, ahora hay un desenlace, desde luego un epílogo de esto que ha sido ya muy largo acerca del tema de Genaro, pero me parece que el problema medular de México, que es el de la seguridad, que es en este nuevo contexto que abre esta condena, el problema medular sigue ahí, que es la inseguridad de los ciudadanos y que, a mi juicio, pues se ha agravado. Y me parece que los dilemas de gobierno y los dilemas éticos siguen exactamente iguales, Ciro. Y más allá de matices, palabras, sigue un dilema fundamental para cualquier gobernante de cualquier nivel. Tú estás ante un problema de inseguridad como este y solo hay dos opciones, o enfrentas o evades, abdicas ante los criminales. Y yo decidí enfrentarlos con aciertos y con errores, con virtudes, con defectos, pero era lo correcto hacer, Ciro. Y me parece que México hoy, independientemente de la polarización política que vivimos, sigue teniendo ese dilema. Entonces, yo quiero, quise exponer en eso las razones éticas de esa decisión. Hoy se sigue discutiendo esa estrategia, pero la verdad es que, más allá de limitaciones, aciertos, errores, deslealtades que puede haber en cualquier gobierno, en general, esa es la estrategia correcta. Enfrentar a los criminales, construir instituciones de seguridad y justicia y recomponer el tejido social. Escribe hoy, te dedica hoy la jornada, su editorial, la rayuela, y dice, a qué señor Calderón, sobre García Luna, a qué señor Calderón, si sabía, malo, si no sabía, peor. Felipe. Es una situación complicada, desde luego, Ciro, pero esa es la realidad. Yo inicio el gobierno con una decisión de cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Integré un equipo, porque, insisto, esta no es tarea de una sola persona, era tarea de todo un equipo, y no demerita el esfuerzo de marinos, policías, jueces, ministerios públicos, que se juzgaron la vida en defensa de los mexicanos. Y me parece que eso era lo correcto, y que el enemigo verdadero, independientemente de cómo me considere la jornada, el enemigo verdadero sigue siendo el crimen organizado. Desde luego que es una situación compleja, difícil, penosa, me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. Puede haber, además, muchas cosas. El propio juez Cogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente, Ciro. Ahora, lo decíamos anoche en la televisión, después de conocer el fallo del juez Cogan, las cosas como son, Felipe, Genaro García Luna lleva cinco años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra. Genaro García Luna está en la cárcel porque un jurado y luego un juez se convencieron de que los dichos de narcotraficantes a los que suponemos Genaro García Luna combatió eran verdaderos. Pero al día de hoy, esta mañana, 17 de octubre, no hay una evidencia, una, en contra de Genaro García Luna. Bueno, nosotros, lo que no es público, pues no lo conocemos, no la hay. La verdad es que así fue, es decir, lo que se llama en el derecho una evidencia material y objetiva, que es a lo que nos referimos, es decir, un video, una grabación, una casa, se habla incluso de temas que tienen que ver con depósitos de dinero, etcétera. Pero independientemente, yo no juzgo a los juzgadores, ellos han llegado a un veredicto, son, desde luego, soy un hombre de leyes y respeto esos fallos, y por supuesto que soy partidario de que quien quiera que haya roto la ley, pues tiene que asumir las consecuencias de ello. Pero evidentemente lo que señalaste anoche es muy cierto. Hay testimonios de criminales que obtuvieron ventajas importantes en sus condenas o en sus casos, a cambio de hacer señalamientos verdaderos o falsos. En un juicio tiene que haber una integralidad de las evidencias que se examinan. Quizá los compañeros periodistas, los colegas de ustedes que estuvieron presentes en diversas sesiones, pudieran enriquecernos a ver si hubo esa evidencia objetiva, material, que acompaña a un juicio integral. Pero no quiero entrar, yo creo que actuaron a su leal saber ni entender, tanto el juez, tanto los jurados. Así están las cosas, pero a mí lo que me queda es darle una explicación a la gente de esta estrategia, darle una explicación de la manera en que lo integré en mi propio equipo, que vino gente que era la que guardaba el perfil, la que además tenía una interacción continua, cotidiana, era reconocida y tenía la confianza de agencias de inteligencia, tanto mexicanas como extranjeras, y que hacían su trabajo. Y que además, insisto, no dependía de una sola persona. Ahora, fue un sexenio muy duro, pero también hay que decir una cosa. Sé, sé que he sido juzgado misericordiamente durante 12, 14 años o más, pero yo terminé de gobernar hace 12 años, Ciro. 12 años. Y desde hace 12 años se dijo que la estrategia era mala, y desde hace 12 años se dijo que iban a cambiar de estrategia. Y efectivamente cambiaron, porque abandonaron muchas cosas de las que hicimos. Abandonaron muchas cosas de información, de inteligencia, de construcción de instituciones. Se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública. Luego se desapareció la Policía Federal. Se quitaron muchos centros de investigación. ¿Y ahora qué? Es la pregunta que haces. El problema sigue más grande. Los ciudadanos han de juzgar si la seguridad retrocedió o avanzó, si estamos mejor o peor que antes. Pero el hecho es que yo creo que el problema es muy grave y que requiere una visión de Estado, que es en realidad a lo que invito, bueno, señalo, simplemente manifiesto al gobierno, a la presidenta de la República, a quien le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos va empezando. Ella no tiene ahora la responsabilidad de que los gobiernos que ya hemos pasado, que ojalá pueda hacer una política de Estado verdaderamente, que convoque a todos a la unidad, para poder pelear contra el verdadero enemigo de México, que es el crimen organizado, que se lleva la vida de muchachos, que se lleva las niñas, que las viola, que las desaparece, que las mata. Este crimen organizado que se ha apoderado de ciudades, de pueblos, este terrible acontecimiento de Chilpancingo, la capital de un Estado, de la República, pero la matanza de alcalde sigue. Hace dos días fueron... La situación está grave, Ciro, y creo que hay que concentrarse en eso y hay que pensar que va a requerir la unidad de todos los mexicanos de una manera muy determinante. Ojalá este gobierno, que tiene una mayoría incontestable, que no tiene objeciones ni contrapoderes, que tiene a todos, o casi todos los gobernadores, que ahora incluso han barrido o han quitado las barreras judiciales, ese es otro debate que desde luego hay que dar. Nuestro acuerdo, pero en fin, no tiene impedimento alguno para hacer una tarea que le resarza en lo que nosotros, todos los gobiernos, el mío, el que siguió de mí, el que siguió de mí, hemos fallado, que es darle la seguridad a los mexicanos. Pero este gobierno, por lo visto, sigue con el discurso de López Obrador de que todos los males de seguridad se deben a que Calderón lanzó la guerra contra el crimen y reparar ese error tomará generaciones. Te condenan, te condenan. Yo lo digo exagerando a 100 años. Es un, digo, respeto mucho a la presidenta, tiene el derecho de pensar y de argumentar como ella quiera, pero insisto, hace 12 años que salí del gobierno, no habían podido hacer una cosa verdaderamente de fondo en este tema. No es cierto, además, que los problemas de México hayan empezado con la decisión de enfrentar a los criminales. Yo sostengo que es al contrario, Ciro. Los problemas de delincuencia que vive en México no son por enfrentar a estos sinvergüenzas, es por dejarlos actuar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu plaza, dejarlos entrar a tus calles, a tus casas, cederles el poder, abdicar, claudicar entre ellos. Ese es el problema, no enfrentarlos como yo lo hice. Sí, sí hubo muchos defectos, sí hubo muchas deficiencias, pero había una determinación absoluta de defender a las familias mexicanas. Y te digo una cosa, Ciro, si yo tuviera que tomar la decisión nuevamente de enfrentar o abdicar ante los criminales, nuevamente los volvería a enfrentar con toda la fuerza del Estado porque es lo correcto, porque es lo debido, porque es lo ético y porque es la obligación constitucional, legal de un presidente de la República. Presidente, una y otra vez lo dice, ¿se refiere insistentemente al periodo de López Obrador, el que abdicó a hacer eso? Yo no quiero, en este momento no quisiera, Manuel, hacer una referencia personalizada. Cada quien hará sus propios juicios, cada quien leerá las palabras que dijo todo el mundo, cada quien entenderá las circunstancias como son. Sí te puedo decir una cosa, mira, déjame decirlo así, lo digo un poco en uno de mis tweets, al entrar en mi gobierno yo lo que veía era que el crimen organizado avanzaba arrolladoramente y que se venían despedazando las instituciones del país, las policías, etcétera. E insisto, con virtudes, con defectos, al final de mi gobierno el proceso se había invertido, se venía fortaleciendo el Estado, se había creado la Policía Federal, se habían creado los mecanismos de betting de policías, se había hecho una reforma judicial que empezaba una sólida carrera judicial, se había hecho una reforma para cambiar el sistema de justicia, de inquisitorial a adversarial, se hizo una serie de reformas muy importantes, se venía fortaleciendo el Estado y el crimen organizado se venía debilitando, los principales líderes estaban tras las cárceles, no se tomaban las carreteras, no había ese dominio que ahora han expresado, avanzábamos, con virtudes de defectos, insisto, los peores casos, Juárez, por ejemplo, era la peor ciudad del mundo, la más violenta, desde que nos coordinamos todos, poderes locales, federales, ciudadanos, gobierno, la criminalidad bajó, los homicidios cayeron 81% desde su pico, y lo mismo en la zona metropolitana de Monterrey, 91% desde su pico bajaron los homicidios en Monterrey, mucho menos en Tijuana, pero también bajaron, cuando hay determinación y cuando hay unidad, sí se puede, claro, a mí me hubiera gustado dejar al país finalmente restablecido y en paz, pero la tarea no se siguió, yo creo que si se hubieran seguido fortaleciendo las instituciones, si se hubiera seguido haciendo la tarea, si se hubieran perfeccionado las cosas que se hicieron bien y corregido las que se hicieron mal, ya México sería un país seguro, no lo es y hay que reconocerlo, Manuel. Bueno, ¿te merece algún comentario, Felipe, las declaraciones de quienes de alguna manera fueron compañeros tuyos ayer, Marco Cortés diciendo que debes explicaciones, Ricardo Anaya diciendo que García Luna es una vergüenza, ¿te merecen un comentario? Pues mira, en general, una reflexión general respecto del PAN, el PAN ha tenido un error medular que es el deslindarse de sus gobiernos, lo cual es imposible y nosotros tenemos un montón de cartas credenciales que nos acreditan como buenos gobiernos, también con defectos y también con manchas y también con señalamientos como es el propio Genaro, pero aún en el tema de seguridad, Ciro, nosotros sí combatíamos a la delincuencia, nosotros nos enfrentábamos a los criminales, arriesgábamos nuestras vidas, defendíamos a la gente, el PAN tiene esa carta con que acreditarse como una alternativa para México y nosotros hicimos el Sistema Universal de Salud y el Seguro Popular y le dimos medicinas para el tratamiento de cáncer a niños y jóvenes, a mujeres, etcétera, nosotros construimos escuelas, hospitales, tuvimos la inversión más alta en infraestructura, sacamos de la pobreza al 30% de la población entre los dos gobiernos del PAN con todo y recesión económica de 2009, ¿y qué hace el PAN? deslindarse de sus gobiernos, lo cual es un error estratégico increíble, ¿sabes por qué? Y así les ha ido en las dos últimas elecciones, pues así les fue y todavía le dicen en dos, en el 18 y en el 24. El dirigente del PAN decirle, mi gobierno fue malo, a ver qué explicación de mi gobierno, caray, eso habla de pues la falta de liderazgo que ha arruinado a la, pues al PAN concretamente, a mí me duele muchísimo eso, lo escribí en mi libro al principio del fin, se llama Decisiones Difíciles, ¿no? Pero bueno, y de Marco, pues bueno, ya ni qué, pero tú sabes que por eso le dicen el 3M, ¿no? ¿Le dicen el qué? Marco, mediocre, y miserable. El 3M. El 3M. Gracias Felipe, buen día. Fuerte Ciro, y suerte en tu nueva etapa Ciro. Vamos a ver cómo nos va. Con México, como un profesionista, como un periodista profesional, que ha corrido el riesgo de su vida, que ha sido perseguido, mi admiración, mi respeto, siempre Ciro, un día México te va a reconocer como te mereces. Gracias.